Guatevisión presenta Codificación de las Enfermedades con Claude Boullier Un experto en el tema que ahora está en Guatemala Y por eso lo aprovechamos, bienvenidos Bueno, este es un tema que cada vez se escucha más No todas las personas lo entienden al 100% Y por eso es que hoy queríamos darnos la tarea Y aprovechar que toda una autoridad en el tema Está aquí en Guatemala Ha estado impartiendo unos talleres muy interesantes Alrededor de la biodescodificación Él es terapeuta de la descodificación de las enfermedades Y también de la psicogeneología Y me ha mucho gusto tenerlo aquí en Guatemala Y aquí en un show con Tuti Para absorber y aprender mucho de lo que él sabe Y ha trabajado por muchísimas décadas ya Claude Boullier Bienvenido Claude, ¿cómo estás? Gracias, todo bien Encantado de estar en Guatemala Gracias, bienvenido Siempre esta es tu casa Te queremos mucho Claude Gracias, sí Claude, hablemos un poquito y entendamos Este concepto de la descodificación De la biodescodificación ¿Cómo empieza? Bueno, digamos Hace ya muchos años Que gente se dio cuenta Que hay una relación entre la enfermedad Y los conflictos que vivimos en nuestra vida Pero ese personaje que se llama El doctor Richard Hammer Que es un alemán Desarrolló a partir de los años 75 Y adelante El concepto de la medicina nueva germanica Gracias a sus descubrimientos Y sobre todo Un acontecimiento importante en su vida Es cuando va a morir su hijo Dirk Que tenía 19, 20 años En sus brazos precisamente 111 días después que recibió tiros El chico estaba durmiendo en un barco Y la gente que quisiera precisamente Bueno, sabemos la historia Matar al doctor Hammer El doctor Hammer no se encontraba Pero es su hijo que recibió los tiros Y murió después en los brazos de su padre El doctor Hammer Y poco tiempo después Hammer desarrolló un cáncer de testículo Entonces Él va a investigar a ese nivel Porque precisamente está Su trabajo, su pesquisa A ver Por qué se desencadenan las enfermedades A nivel de cáncer, etcétera, etcétera Y Él va a hablar también con otros pacientes Que están en un hospital Que tienen cáncer de testículo Y va a decir Cuánta mes o vida Qué ha vivido antes de recibir ese diagnóstico Y llega a la conclusión Que El conflicto ligado A ese cáncer de testículo Que es el equivalente Del cáncer de ovario En la mujer Es el conflicto de pérdida Entonces A partir de eso Que Él va a desarrollar Esas cuatro leyes Sobre El cáncer Que él llama Las leyes De hierro Del cáncer Que se reproducen siempre En cada paciente Hay una Cronología Digamos Cómo se Se desarrolla Y bueno Hasta que llegamos Al diagnóstico Y cómo son esas fases O esas Leyes Vamos a hablar un poquito Adelante Con la ayuda De algunas diapositivas Que por ejemplo Es cuando la persona Vive un acontecimiento Fuerte A nivel de estrés Pero atención Con también Una vivencia emocional Ok Significa que Cuando la persona Vive un estrés Solamente psicológico No se enferma Pero si ese estrés Como la pérdida De un hierro Fue muy muy fuerte El cerebro Porque es el cerebro Que decide de todo eso Él tiene que gestionar Ese estrés Si no El cerebro Se podría quemar Claro Colapsa Entonces Hay un sistema De protección Que fue querido Digamos Nuestro creador Que ese estrés Se va a circuncir Solamente En una pequeña zona Del cerebro Que el doctor Descubrió precisamente A través de los escáneres Del cerebro De sus pacientes Claro Y entonces Dependiendo Qué tonalidad Del conflicto Que el paciente vive Con qué vivencia Va a desencadenar Tal tipo de patología O tal o tal O tal otra Etc Pero si la persona Reacciona bien En función De Bon Del estrés Que vive Del acontecimiento Por ejemplo En mis conferencias Yo hablo mucho De este señor Mario Que despidieron De la empresa Pero si el señor Se dice Ah Por fin Voy a aprovechar De hacer lo que quiero En mi vida En este caso No se enferma Es bien Dependiendo De nuestra Actitud Frente al estrés Al acontecimiento Que vivimos Si lo vivimos Con una emoción Muy fuerte Si nos estresa mucho Si lo vivimos mal Es cuando podemos desencadenar Una enfermedad Si Pero hay un detalle Muy importante Porque Hablamos mucho De emociones Pero cuando La persona Vive El acontecimiento Usted está despedido No vuelve mañana Al trabajo Al instante Es eso que es importante Es como Que vivencia Vive al instante Del choque Como lo interpreto Digamos No es mañana No es media hora Después No es No, no, no Es al instante Y es esa tonalidad Que viene A descodificar Tal o tal O tal O tal enfermedad Según lo que estabas diciendo En el cerebro Es el que va a mandar Entonces las señales De enfermarse el cuerpo ¿Por qué? Es decir El cerebro Recibe la información Del nivel psíquico De la persona Ok Si por ejemplo Yo digo Ah Lo que hicieron Eso no pasa Bueno No pasa Que Por ejemplo La patología de la garganta Como no me lo trago Digamos No me lo trago Ya Entonces por eso Hay que cuidarse De las palabras Que utilizamos Wow A nivel de la vivencia O sea Si decir Me estoy muriendo Con esto Hay que tener cuidado Ah Bien claro Wow Ok Como entonces Vamos entendiendo Como Por qué Diferentes Por qué Las diferentes enfermedades Digamos En este caso Hablaba del doctor Hammer Y como La pérdida de su hijo Fue a un cáncer de testículo Eh bien Porque Con que vamos A hacer Bebé Con las células germinales Es decir Testículos En el caso del hombre Y ovario En el caso de la mujer Ahora Por eso Que la cosa La más dramática En la vida De un ser humano Es de perder Un hijo Una hija Ok Porque normalmente Es el padre O la madre Que tienen que Fallecer primero En el orden De la edad Etc Pero por eso Que cuando un hijo Fallece Es un drama Y que Es eso El cerebro Toma la información Del estrés vivido Con la vivencia Con la emoción Que fue vivida Y él tiene que conseguir Una solución Es decir Dar ese cáncer Que son en realidad Células cancerosas Pero Hiperperfeccionadas Atención Es eso Que vamos a hablar Más adelante El cáncer No es cualquier cosa Es una perfección Del cerebro Como si Él va A dar células Que llamó yo Turbo Como para dar Un exceso De producción De vivencia Para reproducir Este hijo Que murió Está compensando Está trabajando De más De más Eso es Wow Y por ejemplo Se dice Y he escuchado Que en general Los cánceres Están relacionados Por ejemplo Con enojos Con rencores Muy fuertes Porque es diferente Entonces un cáncer De testículo Un cáncer de mama Un cáncer de cerebro Ah bah oui Es eso Me recuerdo Una vez Yo recibí un chico Que también Acaban de despedir De la empresa Y le pregunté Al momento Que tú recibes La información ¿Cómo te sentiste? Me sentiste triste Digo no La tristeza No enferma Tú me vas a decir En tu palabra ¿Cómo te sentiste realmente? Y me dice Con rabia Ah Eso sí Programa La enfermedad Que tenía A nivel de las vías Biliares Y vías pancreáticas Es eso El paciente Tiene que encontrar La palabra De la vivencia Exacta Que ha vivido Al momento Todas las enfermedades Porque ves que nos dicen O bueno Se sabe Que llevan un curso Las enfermedades Y se van desarrollando Entonces te dicen Por ejemplo Bueno Su riñón dejó de funcionar Ahora se lo diagnosticamos Pero dejó de funcionar Hace cinco años Hace En ese tiempo Tenemos que ir a buscar O sea Es inmediato Que se desencadena La enfermedad ¿Cómo yo trabajo? Dicto Desarrollando Y yo digo Es maravilloso Porque todo Durante que tengo El cáncer Me da la posibilidad El chance De solucionar Ese conflicto Y es eso El interés Del cáncer Por eso Se sorprende Mucha gente Cuando yo digo Que recibo Un paciente Con cáncer Digo Le felicito ¿Por qué? Porque su cerebro Funcionó muy bien Ahora nosotros Si usted quiere sanarse Vamos a trabajar A conseguir Cómo fue programado Ese cáncer Y claro Darse la posibilidad De sanarse ¿Y se sana Desprogramando eso? Me recuerdo El caso De una señora Muy joven Que viene a la consulta Con el diagnóstico De cáncer De cuello De utero Bueno Yo sé Personalmente Donde está la pista Pero nunca le voy a decir A la persona Ah tú tienes tal cáncer Porque tú Tú has vivido Tal conflicto No, no, no Es la historia De la persona Usted me va a contar Su historia Que ha vivido Y cuando Ella me da La respuesta Del conflicto Yo hice un aplauso Inmediatamente La persona no comprende Pero yo quiero Que hace como Una switch En su cerebro Lo que acaba De contarme Señora Es precisamente A causa de eso Que usted Desarrolló Ese cáncer De cuello De utero Y ahora Ahora Que usted le sabe ¿Cómo le va a solucionar? Porque hay que solucionarlo No es solamente Decirlo ya El hecho de saber Ah, he vivido eso No, no ¿Cómo voy a solucionar Ese conflicto? Para sanarse Es decir Primero tiene que ser un Tengo yo que llegar A ese análisis A ese punto A encontrar El detonante Exactamente Para poder entonces Ver de que manera Lo puedo resolver Exactamente Una amiga Hace dos años En Francia Estoy explicando eso Y ella me dice Ah, es por casualidad Y no No, no Porque si el cerebro No recibe La buena información No se va a sanar La persona Tenemos que encontrar El punto real Y en este caso Ya empieza Como vamos a explicar Adelante La segunda fase De la enfermedad Que se llama La fase de reparación De vagotonía O el cerebro Da la orden Stop No más células cancerosas Porque se resolvió El conflicto Y hay que pasar A la fase de eliminación De esas células cancerosas Es decir El cerebro trata De solucionar Ese conflicto Que vivimos mal Y de esa manera Desencadena la enfermedad No para enfermarnos Sino para supuestamente Solucionar un conflicto Solucionar Y en el momento En el que nosotros Hacemos conciencia De ese conflicto Y sabemos como solucionarlo Nuestro cerebro dice Bueno ya se soluciona Ya está Es eso que es interesante Que nuestro cerebro La finalidad Hay muchos descubrimientos Que se hacen actualmente Y yo digo En los años que vienen Vamos a estar muy sorprendidos Muy sorprendidos Le digo Porque el cerebro En realidad Trabaja primero Para la sobrevivencia De la especie Sí Y después Trabaja para nosotros ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! Voy a hacer una pausa aquí Porque me tengo que ir A la pausa comercial rápidamente Miren usted Qué interesante Estamos hablando Sobre biodescodificación De las enfermedades Investigue usted también más Porque hay muchísimo En internet Está surgiendo mucho Con mucha más fuerza Todas estas teorías Que desde hace ya varias décadas Se vienen estudiando En diferentes partes del mundo Hoy nos acompaña Claude Bouvier Un experto en este tema Con muchísima Muchísima experiencia En el asunto Vamos a la pausa Y volvemos con más Navidad Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Los niños con canción La nueva grata dan De este día de amor Y de buena voluntad Navidad 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 Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad